Creo que Intergaláctico, sí, creo que Intergaláctico Pero poco, poco, porque también ya casi nos vamos Pero sí, perdón que me hayan tenido que escuchar Desan... 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 Desafinar y desentonar tanto Es que esta canción es muy difícil para mí Ya, Mercurio Mercurio, Mercurio, ya Desan... ya Se dice desentonar, bebé Desentonar Pero no te sale súper bonito Gracias Gracias, gracias, a ver